Tekken ASMR, relax your mind Yo la verdad es que no, osea no, tampoco no me considero una persona muy adicta a los chocolates Últimamente no, que compre estos chocolatitos que como ustedes saben fue para hacer justamente roleplays para este canal secundario Con la temática del vendedor de chocolates Y aprovechandolo dije, porque no hago un videito calificando los chocolatitos haciendo un versus, no? De paso como que, ustedes también interactúan en los comentarios, me comentan, dicen Tekken yo ya probado ese chocolate Yo ya probé este, este no lo he probado Tekken, lo recomiendas, no lo recomiendas? Voy a ver si recomiendo chocolate según mi punto de vista Aparte que de repente a mi me va a gustar uno y a otros no les va a gustar ese chocolate Osea ya, mejor dicho voy a calificar antes de comenzar el video No se porque hay personas que se toman demasiado en serio los roleplays Gente no, no lo se, a pesar que yo ya me he explicado en muchos videos de roleplays Incluso me lleven comentarios a mi instagram, a mi chat personal La persona que dice, ay no, por ejemplo el del, ay ay, el que hice de los, el que hice de los tenis, el vendedor de tenis Que porque tan caro lo vendes, carero de miércoles, que esas, esas pumas no están a ese precio Y yo de repente me digo, en serio, hay personas que, que creen que los roleplays son verdad Hasta seguro creen que Jimena, la Jimena que uso, el personaje ficticio que hizo los roleplays, que es verdadera Osea que es real, no, no es real, porque tratas mal a tu, a, a la chica con la que haces los videos Es en serio, eso me ponen en los, en, en comentarios ahí en, a mi chat privado en instagram Creen que es real, Jimena, y Jimena no es real Cállate Jimena, tu no eres real Mentira todavía, ¿no? Pero si gente, hay muchas cosas que no es Jimena Es un personaje ficticio que a lo largo de los roleplays se ha creado como una especie de como que Algunos de los seguidores le han tomado como cariño, ¿no? Pero es dentro de la ficción, gentita, son roleplay Creo que debo empezar a poner ya, antes del roleplay Debo colocar el aviso de, este es un roleplay Los personajes que aparezcan aquí son realmente ficticios Cualquier cosa, cualquier historia aquí es ficticia Debería poner eso, gente Mucha pereza poner eso Pero es que el mismo título dice roleplay ASMR, roleplay, osea Pero bueno pues, comentenme que opinan de esta situación Uy, Dios mio Vamos a empezar calificando a ver Chocolate, yo la verdad compré para hacer los videos que les digo Pero, de todos estos yo habré probado solamente El sublime en mi vida Tenía los chinchines también, esos si los he probado pero no los he traído ahorita Vicio creo que una vez probé pero no me acuerdo En esta, de las almendritas Pero de ahí, el resto de chocolates no he probado Princesas no he probado Mira a ver, incluso Que menos dice, mira la princesa es bien rica Incluso aquí hay tres, tres sabores El chocolate relleno con crema de maní El princesa con crema sabor a menta Y el princesa de cabeza No sé, la verdad voy a empezar calificando esto Y ha traído el agüita aquí Quitándome el sabor de cada chocolatito El sublime blanco Creo que yo si lo he probado ya Ah, puta, pero Yo como chocolates por ahí A la justa es el triángulo de Onofre por ahí Pero, pero, pero Ah, y de estas barras Que son de las un poquito más caritas que me costó Compré una Una que viene rojita Que ya me la comí, que es muy rico Por cierto, hay categorías de chocolates Incluso he visto videos por ahí Que hay chocolates que llegan a costar 250 dólares Un pedacito Que viene en una cajita Vi por ahí uno de la marca Toca, Tokey No sé cómo se llama El cacao por la calidad del cacao también Yo los califico como chocolates basura Y chocolates en otro nivel Cuando ya te pone aquí en el El empaque El porcentaje de cacao Ya estamos hablando de un cacao que va a tener un sabor Un poco amargo Muy diferente a los chocolates clásicos De los chocolates típicos, ¿no? Que traen azúcar en exceso Pero bueno, hay para todos los gustos aquí Así que hoy vamos a probar Ahora vamos a empezar Recuerda que siendo un versus A ver, un versus Vamos a hacer un versus Entre el vicio Este vicio Algunos ya lo han de haber probado Esta versión de vicio De barrita Con maní Y la princesa Vamos a ver algunos versus Yo soy team vicio Yo soy team Princesa ¿De quién soy? Team princesa, fresa Vamos a ver Vamos a calificar Ojo Nunca en mi vida he probado esto Y este vicio de acá Ojo Porque si yo fuera adicto a los chocolates mamita linda Hace tiempo me los hubiera aventado toditos Pero no Más bien te veo No sé que si después de abiertos Los chocolates te podrán durar He traído por acá unos ganchitos para taparlo Porque no me voy a comer todo el chocolate Un pedacito de cada uno lo voy a probar A ver Vamos a ver Vamos mirar por acá Vamos robando también Vamos calificando texturas también Mira A ver Mírate soy sincero Vamos a calificar Este... Como te puedo decir Esa palabra ahorita que siempre me olvido Como dice Ese diseño por dentro, viene el diseño de este El chocolate vicio, es como cuadraditos Si te das cuenta Y el chocolate princesa, de este de barrita Es así, también con cuadritos con la marca Nestlé Y yo les soy sincero, pero me gusta más el diseño de la princesa De verdad que me gusta más el diseño de la princesa Así que, vamos, lo más importante vamos a probar Para meter esto, ¿qué? Pues aquí no se, sale Puta, meterla va a estar difícil A la viente, ¿qué? ¿Cómo que meterla va a estar difícil? Meter un poquito, un poquito Ya no quiere entrar Ay, 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 ahí entró bien para acá Ahora vamos a parar un pedacito de cada uno Para que pueda avanzar el video Con la tijera Ah, es como un sandwich Es como un sandwichito Tiene una cremita de fresa Me gustó Aunque es el chocolate barato Pues se nota el aceite vegetal que le echan Me gustó Vamos a dar el veredicto final A ver, lo tapamos por acá Le ponemos este sellito Porque obviamente Después los compartiré con mis amistades Pues estos chocolatitos que sobran aquí Ahí Ya vamos a ponerlo por acá A ver, un pedacito del vicio De este vicio Dicen Vicio, tableta de chocolate con leche Con almendras troceadas Este, ahora vamos a darle Un poquito A ver Definitivamente Me quedo con este Con este vicio De verdad Tiene un sabor más Más como romántico No sé así Así como describirlo Como marro Como romántico Así que Entre el versus De la princesa de fresa Versus el vicio clásico El vicio de barrita que diga De tabletita Con almendras Lo gana por ahora Este vicio Y este No En mi punto de vista Me prepara para tomar un poquito de De agujita A ver, vamos a ver si Estos vicios de acá Le logran sacar Como dice Le logran doblar el partido A este A esta tabletita de vicio A ver Vamos Este es la princesa Relleno de crema de maní Nunca he probado tampoco este Nunca de verdad A ver Ahí Quiero que Porque yo me quedo con el de fresa Con el princesa fresa Yo me quedo de verdad Así que Este Tampoco Desde mi punto de vista Tampoco le gana al otro Al que ya comí A este vicio No le gana Es mi punto de vista Para algunos que me van a afunar Seguro en los comentarios Si no ataquen el princesa Es mejor Vamos a ver Que princesa de menta Logra Logra este Sacar cara Por esos dos chocolates Ok Ya tengo mis dudas Porque ya mezclar chocolate Con menta No sé si será buena idea Pero bueno Vamos a abrirlo Sacamos Un poquito Les soy sinceros Que yo tenía mis dudas Resulto ser Que me encantó Es como que El chocolate Será algo Como te digo Es como que la menta Le aumenta un brillo De frescura Como que le aumenta Un brillo de frescura Por dentro Y te invita A seguir probando La frescura Del chocolate Con la menta Si Debo decir Que este Me gustó Más que Las De las Princesas De fresa Y que de la princesa De crema De maní Me gustó este Y Si se trata De elegir Entre los dos Yo optaría Por elegir Este El de menta Con mi chocolate De verdad Que tenía mis dudas Así que Vicio Este le gana A los dos De acá Pero este Este si Está mejor Que este Vicio Ahora vamos a ver Coba también Vamos a ponerle Una calificación En el rango En el rango De chocolates Que no tienen Un porcentaje De cacao Así como Los de 70% O 50% Son A ver Estos De este rango Esta tabletita De vicio Le pongo 8 La de fresa Yo le pongo Esta de princesa De fresa Yo le coloco Me gustó mucho 5 le pongo Este peor No me gustó mucho 4 le pongo Pero a este Si le pongo 8.5 Está por arriba De este vicio A ver Vamos a Provantotito A ver A ver Para enjuagarme Para poder calificar Otro A ver Vamos a ponerle Otro Sello A este A ver Ahí está Un sellito A ver Creo que Estas de las De los 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 niveles Estos Son de 70% De Por ejemplo Estos De 72% De cacao Son ya De los Medios Como Con tono Amargo Pero que Son Muy buenos Ahora vamos Viendo Bueno El sublime Ya lo probamos Si quiero Vamos a comparar Con El Vicio Crunch A ver El Vicio Crunch No sé Si tú Lo habrás Probado Coméntame El Vicio Crunch Son Cereal Extruido De trigo Y maíz Cubierto Con Chocolate Con leche Contiene Grasa Vegetal He visto Por internet También Que Mr. Bit Ha sacado Su línea De chocolates No sé Acá no creo Que venda En mi ciudad Pero podría Pedirlos Por internet Para hacer Una Calificando Los chocolates De Mr. Read Por qué No Por qué No A ver Vamos Sacándola A ver Vicio Crunch El Cereal Quince Extruido De trigo Y maíz Cubierto Con chocolate Con leche Contiene Gracias Voy a quitarla A ver En efecto En efecto Esto tranquilamente Podría ser Como un cereal Con una cubierta De chocolate Tranquilamente Lo puedes comer Con un poco De leche Mezcla Así Tranquilito Literal Me gustó Ese Vicio Crunch La verdad Que sí Me gustó A ver Hay otro Me gusta La verdad Pero recordemos Que vicio También tiene Su forma De almendritas Voy a probarte Este A ver Este yo Lo probé Hace Muchos Muchos Muchísimo Tiempo Cuando era Antes tenía Pues cuando Tenía Pucha fácil Unos 19 años Pues Con un Cintillo No sé Por qué Quiero usar Tijera Si ya trae Un cintillo Para sacarlo Viene Como una Caja De cintillos Además La presentación Es más Bonita Mira Con su Sello Viene Aquí Con su Sello Con su Sello Vicio Vamos a ver Obviamente Que entre Este Y el Vicio Crunch Este Le va A sacar La Mierda Pues El Vicio Con Almendra Este Clásico Es otro Nivel Definitivamente Este Vicio De Almendra Les 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 Partió El Culo Estos A Este A Este A Este Incluso Su propio Hermano De Barrita También Lamentablemente Les Partió El Culo Así Que Si no Has Probado Esta Línea De Chocolate De Vicio Te Recomiendo Estos Creo Que Existe De Otra También Otro De Otro Diseño De Este Pero No Se Déjame Uno Su Típica Frase Déjame Uno Muy Rico De verdad Así Que Este Si Lo Recomiendo Lo Recomiendo Este Chocolate Así No Seas Adicto A Los Chocolates Este Te Va A Gustar De Verdad Imposible Que No Te Guste El Vicio El Vicio De Coshita Vamos Aquí En Su Esta De Edición Halloween Bien Que Estas Tabletas Ya dijimos Que las Vamos A Hacer En Otro Video De Calificando Chocolates Estos Son Ya pesos Pesados Cantitas Estos Merecen Su Video Aparte Por ejemplo De La Orquidea Me costó El Precio Obviamente Creo que Me costó No Me Acuerdo 25 Soles O 27 Soles No Me Acuerdo 25 Creo Que Me Este Me Costó Un Poquito Menos Que Este Me Costó 4 Dolares Cambiándolo En La Moneda Obviamente Es El Hershey Tiene Hartas Hartas Este Una Gran Variedad De Chocolates Hershey Por ejemplo He comprado Esta Que es De 73 Por ciento De Cacao Y De Otras De Menos La Alpesa También Este Me Costó Un Poco Más Barato Pero Este Yo Creo Que Si Sabe Igual Creo Que Los Chocolates Acá Porque No Trae Porcentaje De Cacao Sobre Más De Los Veinte De Los Cincuenta Así Es Para Tapar Este Chocolatito ¿Qué va a hacer Con los demás Chocolates Abiertos? Las voy A Compartir Con Mis Amistades Ya Arreglé Aquí Dios Mío Bien ¿Qué Más Aquí? El Sublime Ideal He Probado Así que Mira Si Calificar Sublime Sublime Mejor Que Princesa De verdad Pero No Mejor Que Vicio Por ahora También Acá Hay una Versión De Vicio De Barrita Con Maní Será De Probarlo Vamos Probarlo A ver Pero ¿Qué Cambiaría? Que Solamente Que Contiene Maní Nada Que Contiene Maní Tostado No Lo Sé Lerrick La Verdad Y Este Que Era Es Con Almendras Toseadas Es Con Maní No Sé La Verdad Son Estas Son Las Lentejitas Las Clásicas Lentejitas Lentejas Para Para Mí Todas Las Lentejas Tienen Casi El Mismo Sabor No Le veo La Diferencia No Le veo Algunos Me dirán Si Las Lentejas M&M Son Mejor Que Todas No Sé No He probado Tampoco Lentejas M&M He probado Las De Chinchín Estas Pero La Verdad Que Les Encuentra El Mismo Sabor No Lo encuentro Y ahora El Kit Kat Que hice Acá El Mickey Moments Pero Este es Combinado Con Waffer Es un Kit Kat De Caramelo Dice Acá Chocolate Caramelo Ya he probado Kit Kat Pero De Otro El Clásico Es una Barrita Cuadradita Que viene Con Varias Puedes Trocearlo Pero Este No lo Proba No sé Que lo Probaré En otra ocasión Voy a probar En otra ocasión Pero yo Lo que Recomiendo Por ahora Es El Vicio De acá El clásico Con Almendra De almendras Del chocolate Princesa Solamente Recomiendo El de Menta Me gustó Mejor A la otra Le gustará El de Fresa Pero bueno Me gustó A mí más El de La barrita Con Almendras Troceadas También Muy Tóra Rica El Vicio Crunch También Que más Parece Un cereal Pero le voy a dar Otra mordidita Otra Que si le gusta En serio Hasta el nombre Está bien aplicado Ese Vicio Vicio Es un Vicio Voy a dejar La almendra Peladita A ver El 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 chiste Es que me lo Coma con todo Bustegno Está muy Rico He visto Otras versiones De vicio Que vienen En lata También De esto Me gustó De verdad Así que Coméntame Deja tu comentario Dime Que otro chocolate Quisieras que yo pruebe O que califique Y esto es bueno Serían para la próxima También Igual comenta ahí De repente Los chocolates Que yo no he probado Obviamente Puedes recomendarme En la cajita Bueno Me voy Me voy Me voy yendo Nos vemos Hasta un próximo video Gentita Chao 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 No olvides Suscribirte Chao 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 Gracias.